¡Vamos! En medio de la laguna Suspiraba un tandilero Y en el suspiro decía ¿Por dónde andarán mis pelos? Tú sabes que te he quisido Y que te sigo quisiendo El amor que te he intubido También te sigo intubiendo Tú has sido la tonta Por no haberte casado con yo ¡A la segunda! 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 Gracias.